hola soy chepe carlos y en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar el chat de youtube para sacar información y estrés para tus códigos dentro de python esto sirve para hacer bots para sistemas automatizados y un montón de cosas interesantes incluso vamos a hacer un vídeo muy pronto en el cual vamos a hacer algo para jugar videojuegos con tu chat si tu chat en vivo va a poder jugar un videojuego que todos selecciones pero para eso necesitamos aprender cómo sirve esta librería y cómo funciona démosle anteriormente tenía un vídeo que me gustó como quedó quedó muy lindo y que muchos de ustedes no han visto este conocimiento es muy específico y es solamente el impacto creador contenidos que más útil y para crear el contenido que sepan por amar y donde sepan por amar quieren hacer algo interesante y tal algo la cosa es que esta librería ya dejó funcionar yo ya emigré ya tengo una librería que utilizar y está conseguido este vídeo y bien de este vídeo anteriores por eso ya la librería ya no funciona y voy a poner también en la descripción de este vídeo apuntando a este para que puedan venir a ver los que quieran aprender la nueva librería que usó se llama ya john downloader que es un nombre muy malo pero ni modo gente que se llama librería creo que es muy genérico diría yo y funciona muy bien para poder bajar el chat de los lugares para eso necesitamos pagar con puntos porque normalmente para youtube necesario usar una lápiz de ellos para hacer consultas lo malo utiliza lápiz es que cada vez que hace una consulta con baja una hay que pagar o usar los puntos que están ellos hay una cantidad más diaria digamos como mil o diez mil y se van bien rápido y si va a usar un live stream o un en vivo es muy mala idea pero que no usar una librería como esta que vamos a usar ahorita la librería actualmente estimando recuerdos funciona para youtube y para twitch aún quieren o están pensando también un hilo para lo que es cuando ya lo quitaron estaba acá estaba en la lista también que querían agregarlo para facebook live pero lo quitaron comentaron redes no está más red no este mismo código le puede servir para youtube y para tweets incluso poderismo voto conectado al mismo tiempo para oír ambos lados esto lo veremos con un final en youtube si ustedes quieren que enseñe con este mismo voto para tweets pero también en la descripción la librería tiene mucho estar mucho mejor incluso en lo que yo estaba usándola ya hay unas mejoras para librería antes no era posible poder usar envíos pasados para poder descifrarlo porque es tan público en la vida actual si se puede hacer eso está muy pero muy genial porque un entorno virtual de python para hacer pruebas ustedes pueden ser directamente sus países en instalar su computadora si quieren saber como un entorno virtual voy a dejar el link también en la descripción ahí tengo mi python y list no tengo instalado lo básico no tengo nada instalado vuestra ahorita la librería el comando te lo dan en la página que te cruzar aquí de pipi estar ya está muy pronto pero todos quieren aprender a enseñar cómo hacer paquetes porque podemos subirlo directamente a pip y por otra gente lo puedes cargar pero en eso muy pero muy pronto como su herramienta como una consola para poder ver los mensajes si quisiéramos pero también es posible utilizarlo como código que vamos a trabajar como coser yo este primer código todos los códigos como siempre van a estar en la descripción en el sitio noche de promoción porque necesitan descargarlo y utilizarlos importamos la librería le vamos a llamar ya descargado no es porque este que un medio bien vamos a todo feo ahora necesitamos la url que se va a servir para descargar cual chat queremos hacer pintamos poner la url completa en este caso youtube pleca pleca y el haití eviten cuando copien la url del vídeo poner cosas extra como el tiempo donde vienen otras cosas solamente la pura url creamos un objeto llamado chat que va a ser para conectándolo con el chat y después podemos pensar ver los mensajes con ver mensajes todos podemos usar los mensajes del futuro y más de pasado y cada uno como sacar la información aquí lo que se ahorita es ir mensaje por mensaje ya sea que estén en el pasado en el futuro y e imprimirlo en un formato bonito la librería trae un formato para imprimirlo pero ya veremos también el siguiente ejemplo como sacarlo voy a salvar esto y voy a abrir a corre este código muestra el envío que estoy ahorita grabando esto porque tienen nos creamos los miembros cuando hacemos envío en youtube voy a entrar y me pone todos los mensajes que ponen los compañeros acá y han puesto me ponen ahora quién es si es moderador si es un dueño de canal tenemos que soy yo también ponen y si alguien es un miembro ya que está apoyando mentalmente el canal ni una compañía no ha llegado aún y demostró mensaje está genial pero problema que sólo lo imprime el que nosotros vamos a sacar información y usarla para hacer otras cosas más interesantes le voy a la descripción esta información del bot en la cual te da información de qué tipo de mensaje es a qué hora llega tenemos toda información que tú puedo escoger utilizar o no utilizar y eso puede tomar decisiones aquí podemos ver que no está en esta insta o a qué hora momento lo hizo también nos trae el mensaje el mensaje hay de el autor quien lo hizo y otra información aquí que tenemos disponible la cosa que depende del mensaje pueden venir cosas diferentes uno a otro puede ser alguno un super chat por lo cual tal vez no traigo mensajes están un sticker otra vez alguien que se hace un nuevo miembro de canal por lo cual también podemos hacer algo diferente para cuando alguien se hace miembro o alguien dona podemos también hacer una función especial para tenemos acá el buen muerto ven en la página de descripción tenemos texto normal membership item payments and item y tenemos otro más que tenemos aquí un montón voy a mostrar lo más normal y tenga esta página a la mano porque pueden cambiar el tipo o el mensaje cuando sean con ustedes también este vídeo en este código acá veamos a ver esta nuestra primera forma de ir comprobando vamos a hacer si mensaje el mensaje tipo es igual mensaje un tipo mensaje normal tiene un mensaje para un tipo super chat tiene un pain sticker es un super sticker y si un member item es un nuevo miembro vean la otra página para ver todos los demás que pueden ser pues puede ser un montón y cuando yo estoy trabajando he vivido que hay nuevas cosas depende que uso su comunidad pueden agregar aún más verdad aquí vemos lo mismo la información pero abajo de cada uno de ellos dice que un mensaje normal porque todo lo que hemos tenido ahorita son mensajes normales a nosotros son mensajes normales el bote lo que hacía y bueno aportemos por acá aquí pueden ver que en este dice aquí que esté un nuevo miembro manual en ese día era nuevo pero también ustedes a los que son miembros y poner comandos especiales o ver información extra que otros compañeros no pueden hacerlo también podemos clarificarlo con esta información ahora como empezamos a analizar la data para que tenemos sacar como yo en la librería está en desarrollo por lo cual de hoy a con provees puede ver otras cosas diferentes como ver primero es darle dir a un valor para ver que tiene adentro vamos a darle dir acá y lo vamos a llamar 10 10 de la información del de qué métodos tiene esa variable o esta función o ese objeto ahorita este y vemos todos los métodos que tienen hay uno que se llama keys que te permite a la llave que tiene o cuáles son los atributos como utilizar voy ahorita a irme con eso y aquí vemos que tenemos las diferentes tenemos mensaje mensaje de time step autor y el tipo de mensaje porque no mandó aquí porque no manda toda esta información pedimos el autor verdad es que el autor también tenemos más información que puede ser útil en este caso no llega el nombre que en este caso es lindo en casa no llega la imagen de él si queremos hacer la imagen para mostrar miren esta persona hizo tal comando esta persona hizo tal mensaje te hizo la pregunta con lo que ven ahorita también que hago yo lo que hago acá que pongo la imagen es porque la jalo de ahí y la meto ahí arriba porque la tengo aquí en la url también me da el tamaño de la imagen me dan el id único de él para poder digamos si alguien esta persona no lo dejó utilizar otra persona si lo dejo utilizar también me dan información si es miembro del canal y qué hace el digamos si él es un miembro de un mes dos meses seis meses o es un administrador del canal de amor morador o alguien que está baneado con esa información como yo quiero el nombre tenemos que mostrar ahorita poner aquí autor y en el siguiente campo quiero pedir sería el nombre el name como de restos o alante reno y vemos la persona el mensaje y al final tipo de mensaje que este caso un mensaje de texto otro mensaje de texto otro mensaje de texto un mensaje de texto y así puede ser con otro mensaje pero cuando tengo una cantidad de dinero también pueden ir sacando poco a poco el dinero y ver cuánto dinero es y un súper chiste que cuál imagen es y viene un emoji también puede venir con más información y esta misma librería como yo también puede servir tanto para youtube como para twitch y también aparentemente en el futuro que hacer para facebook y para red y ver si quieren aprender más cómo usar chat de youtube voy a hacer un vídeo en el cual voy a hacer un sistema para jugar videojuegos porque está interesada ven en la descripción en la pantalla final y quieren aprender más de programación robótica python otro interesante suscriban a este canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós